¿Qué puedo decirte hoy? Más que pedirte perdón El amor que me diste lo enrique Un ritmo Hoy perdiendo en mi soledad Creyéndome que sigue tu voz Todo sería tan distinto Claro todo es peor No, 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 no , no, no, no ¡Vamos! 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 Se va ganando de derecha la cita ¡Gracias! 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 ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos, por ahí! ¡Vamos! El crimen que he cometido lo voy parando yo Hoy cumpliendo la condena, como hablaré de esa canción En mi vida fuiste paloma, en la noche yo fui un error Hoy cuento canciones, hoy canto por amor Lo que yo daría con tu calor Con los milencios, te lo cerraste el sol Y ya nada existe después de vos